Para qué quieres seguir Viéndome más y ya no vas A valorar esos momentos que te di Ahora de qué quieres hablar Si nada vamos a arreglar Si solamente tú nunca me hacías más ¿Para qué quieres saber? ¿Con qué persona o con cuánta salí ayer? ¿Para qué quieres venir? A remediar algo que no hay Pues tu presencia me disgusta la verdad Si te extrañé pero fue ayer Yo ya de ti no me acordé Agarré viada y una fe dame clave Solamente tú sabrás Que lo que pasa corazón Y la culpa No digas que la tuve yo Y se vale llorar Es ilimitado ¿Para qué vas a llorar? Pues verte así está de más Pues esta vez eso ya no te va a afectar Si vas a hablar y a tirar Minimo diles la verdad Pues omitiste que tenías a alguien más ¿Para qué quieres saber? ¿Con qué persona o con cuánta salí ayer? ¿Para qué quieres venir? A remediar algo que no hay Pues tu presencia me disgusta la verdad Si te extrañé pero fue ayer Yo ya de ti no me acordé Agarré viada y una fe dame clave Solamente tú sabrás Que lo que pasa corazón Y la culpa No digas que la tuve yo ¡Oh!